¿Quieres ganar, ganar de verdad? Arrímate al Samán de la Suerte Saludos apostadores de Samán de la Suerte Bienvenidos a Jugar y Ganar Este es el sorteo 68-22 Para este sábado 9 de abril Supervisa, nuestro sorteo Delegados de la Empresarial y Lotería del Cauca Juegan ya las baloteras con su autorización Apostadores, mucha suerte Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de Drogas, La Rebaja y Efecti a nivel nacional, el Departamento del Cauca Acertemos y juguemos Y muy atentos, ganadores, Samán de la Suerte Su número es 6-2-2-1 Verifiquemos Ganadores, 6-2-2-1 Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto Ganadores, felicitaciones, si quieres ganar Ganar de verdad, juega Samán de la Suerte Feliz tarde